¡Suscríbete al canal! 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 Te voy a enseñar parte de los artículos novedosos y diferentes que tenemos acá. Tenemos este sombrero que es emblemático de La Pesta Negra. Es un estilo también bastante victoriano, súper, súper novedoso y, bueno, a la gente le encanta. Acá tenemos un casco de gladiador y ese, bueno, es un sombrero también de la colección que tenemos actualmente que se llama Feeling. Y lo más chévere de todo esto es que estamos enseñando, estamos capacitando a personas, orgullo de ver de cómo llegaste y cómo estás hoy en día. Bueno, Bernie, como dice Carlos, lo más chévere de todo esto es que están enseñando. Cuéntame en esos talleres cómo plasman la creatividad. Ya veo que a ti ya te tienen de clienta fija, estás con un sombrero suyo. Por supuesto que sí, es que yo no he dejado aquí de jugar, de probarme, de ver, porque cada cosa tiene su personalidad, ¿no? Entonces te da también una nueva personalidad. Hoy estoy con este que me siento también como que me fuera a un festival de música lista para irme. Y bueno, estamos aquí justo en el taller con Andrea. Andrea es estudiante ya por una semana, ocho días, de Carlos. Ella está haciendo un sombrero, está cosiendo muy concentrada, disculpa que te interrumpamos. Y nada, ahorita está haciendo justamente la, ¿cómo se llama esta parte? La costura de la copa. La costura de la copa, es decir, esta parte de acá, ¿no? La está ahorita cosiendo y acá está el... La falda. La falda, la parte que va acá. Ella está haciendo eso, mientras Carlos también está haciendo algo más. Y es que él está pintando el cuero. Esta es una nueva técnica que también está empleando. Ustedes aquí pueden ver todo lo que ya ha hecho. Y lo hace de dos maneras distintas. Una es a través de sumergir el cuero en la pintura. Que lamentablemente ahora no lo podemos hacer porque imagínense que es tan técnica la cosa que incluso requiere de condiciones climáticas para que se dé. Entonces, ajá, imagínense. Entonces, él lo está haciendo a mano, que es otra manera en la que lo hace para que ustedes también puedan ver cómo es que él pinta el cuero. Pero bueno, chicas, antes de pasar un poco a preguntarles sobre esto de siempre innovar, de siempre estar viendo nuevas cosas. Ah, me olvido. Esta es otra técnica que es también con agua, que lo que hace es esta parte del cuero la deja sumergida en agua. ¿Por cuánto tiempo, Carlos? 12 a 24 horas. De 12 a 24 horas. Y después le da forma y con presión le va formando, ¿no? Con esta llega a ser muchos de sus artículos, ¿no? Por ejemplo, esta cartera la hizo de esa manera. Si ven que tiene justo la forma que la fue adaptando. Así es como la hace. Y todo esto lo aprendió solo, ¿no? Básicamente, prueba y error. Todo esto lo aprendiste solo. Prueba y error. Eso exactamente es así. Fue ensayo y error. Todo esto fue tratando de finiquitar una idea desde un principio para obtener un resultado óptimo al final. Creando un modelo en base a la imaginación. Porque todo esto se trata de imaginación. Bernie. Y plasmar en papel y del papel luego ver el resultado ya hecho en una pieza final como es la del cuero. Marti, te escucho. Sí, a ver, yo quería hacerte una pregunta muy particular y es la siguiente. Cuando él tiene que cerrar su negocio de electrónica, pierden básicamente su trabajo, su medio de vida. Yo me imagino que esto no surgió como una idea instantánea. Y cuando hizo los tapabocas, digamos, tampoco pensó que iba a ser el negocio de la vida. ¿Cómo atravesó esa experiencia y esos momentos? Porque a veces, no sé, tendemos a pensar que, bueno, se cierra una ventana y se abre otra. Y no siempre todo es color de rosa, ¿no? El camino a veces uno no lo entiende hasta que de repente se topa con sorpresas. Así es. Bueno, Carlos. Mira, Martina me acaba de preguntar desde el estudio lo siguiente. Reinventarte en esto, ¿no? Haciendo algo totalmente nuevo. Salir de tu zona de confort y no rendirte, sino que seguir empujando, seguir viendo cómo sacar todavía esto. No fue fácil. ¿Cómo lo superaste? Realmente, lo primero que se empleó fue tener un poco de paciencia y tener constancia y mucha fe. Esto fue un negocio que se levantó, prácticamente fue con fe, desde un punto de partida inicial, que fue una simple mascarilla, hasta el día de hoy, que son la cantidad de productos que tenemos. Y más que todo es las ganas de seguir creciendo y tratar de no detenerse, porque, como sabemos, bueno, la situación pandemia fue demasiado difícil para todos. Nos quebró a muchas personas, nos mandó a casa y tuvimos que reinventarnos nuevamente, tratando de mantener algo que nos sacara a flote. Y, bueno, ahorita, hoy en día, pues, esto es lo que nos mantiene vivos, nos mantiene constantes y con las ganas de seguir adelante cada día, creciendo más que nada, creciendo. Claro, antes de escucharte, que sé que tienes una pregunta, quiero contarles también que Carlos, como Andrea, ha capacitado ya 65 personas en este arte en cuero, que es de mucho detalle, de mucho tiempo, él se demora en las piezas bastante, lo mismo sus alumnos. Y es un proceso que, además, miren, o sea, utiliza piezas, sus herramientas son así de pequeñas, todas prácticamente... Son tan pequeñas que ni las veo. Bueno, acá estamos, acá estamos. Pero miren, acá está mi dedo, ¿no? Acá está mi dedo, para que ustedes tengan una referencia. Son pequeñitas, son herramientas, es un trabajo de mucho detalle, de mucha paciencia. Y, bueno, tú me decías, qué importante enseñar esto al resto. El conocimiento no debe quedarse solamente en la cabeza de uno. ¿Verdad, Berni? Claro, yo lo que quería preguntarte, pero un poco también, porque vemos que son piezas únicas. O sea, es decir, él no hizo una mascarilla cualquiera, la diseñó. Y estamos viendo que esos sombreros con los que tú estuviste jugando en el informe ahora mismo, son piezas únicas. ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes son sus clientes que están comprando estas? Que son casi artes, prácticamente. Mira esas máscaras que están detrás de ti. O sea, no estamos hablando de un sombrero cualquiera, de cuero o de una billetera. Estamos hablando prácticamente de piezas que son... Arte en cuero, así es. Exactamente. Bueno, cuéntenos quiénes son tus clientes, esas personas arriesgadas que vienen a pedirte de más cosas que salen de lo convencional. Además de la verdad. Nuestros clientes realmente son cualquier persona. No tenemos un cliente en particular, pero los que más han impactado, que son las anécdotas que siempre comentamos, son los doctores. Hemos tenido doctores que nos han mandado a hacer máscaras de La Pesta Negra, máscaras de Stem Punk, los sombreros nuevos que estamos sacando ahorita. Se han ido bastante, todo lo que ha sido estas meses por acá, a lo que son las bandas de rock del país. He tenido enfermeras. Doctores con estilo, ¿ah? Con estilo y visionarios. Así que chicas, me quedo espiando por aquí y aprendiendo un poquito. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, sí. Siempre hay un espíritu rockero atrás de cada uno, aunque uno no ha descifrado, no tiene descifrado y da para esto justo.